pues muy buenas tardes soy traction y ser bienvenidos a un vídeo informativo más de un diario de desarrollo de jesferon 4 es bastante interesante este ahora lo vais a ver hay una novedad que me ha sorprendido a mí y en este básicamente se explica se explica una de las mecánicas una de las novedades más importantes yo creo del tercer que no voy a entrar a valorarlo todavía porque no lo hemos probado no lo hemos jugado ni mucho menos pero para que os hagáis idea logramos en la presentación del dc de que ahora se puede convertir equipamiento esto es importante porque la actualidad salvo que hicieras mejoras de equipamiento como en el caso de las armas no se convertía quiere decir que en el caso de los tanques por ejemplo tenías que crear una línea nueva entera de tanques para renovarlos la gracia de esto es que digamos que por así decirlo pongamos que un nuevo modelo de tanque año de una torreta pues cogerían la idea es como que cogen el modelo de tanque antiguo que estás utilizando le ponen la torreta y lo actualiza el nuevo modelo qué quiere decir esto que actualizamos los modelos antiguos de tanques a uno nuevo utilizando los recursos que ya hemos gastado o al menos parte de ellos por lo que si utilizamos esta mecánica los costes de recursos y de tiempo de crear crear entre comillas ya digo porque estamos actualizando equipamiento antiguo nuevos tanques se van a abaratar drásticamente y aquí lo vais a ver muy claro si puedo hacer zoom en esta imagen estaría bastante guay pero bueno os voy a indicar aquí se hizo un poco el ratón vale como veis aquí el equipamiento aquí no se ve nada distinto no en el equipamiento y apoyo aquí en el panzer 2 a ser una casita con un círculo alrededor que bueno está en gris vale ya que un círculo alrededor que está en color y está activado esto significa que ese tanque se está creando con convirtiendo equipamiento vale como veis aquí están utilizando unas 8 factorías y cuesta unos 16 de creo que esto usted no pero no voy a decirlo porque me vais a me vais a echar al cuello vale porque cuesta 16 de tungsten o porque están convirtiendo un modelo más antiguo de tanque medio vale este es el tanque destructor destroyer 1 de tamaño medio y está convirtiendo equipamiento y cuesta 16 de este material en cambio aquí abajo lo vemos sin estar actualizando el material como veis aquí tiene un tic y aquí abajo no lo tiene aquí no está costando 16 de tungsten o y aquí son 8 de petróleo 32 de tungsten o estoy diciendo todo el rato tungsten o pero la voy a estar cagando seguro y 16 de aluminio verás como tampoco es aluminio pero bueno no voy a entrar al tema como veis son las son las mismas fábricas y el coste es mucho más caro y fijaros en el tiempo este hace 3,22 en un día y este hace 1,04 tanques al día o sea es bastante bastante heavy esta mecánica a la hora de actualizar los modelos por supuesto no vamos a poder convertirlo todo tienen que ser de una línea concreta pero ahora lo hablaremos dice aquí que sólo puedes activar esto si tienes equipamiento de sobra que sea posible convertirlo y que esté guardado en tu stockpile que ves la diferencia recursos y tal aquí veis que nos da también bastante información pone convirtiendo desde el stockpile no es de los recursos acumulados y de los recursos que necesitas para convertir desde panzer 3 ahora está convirtiendo los panzer 3 a los stuck 3 vale y vemos aquí pues los recursos que cuesta y una serie de modificadoras que se aplican gracias a la tecnología vale hay nuevas tecnologías ahora lo veremos dice exactamente que se puede convertir cualquier modelo base o mejorado con una variante que esté marcada como obsoleta a una nueva esto también vale para los aviones dice un modelo base una variante alguna que se pueda hacer o sea que puedes convertir un tanque medio 1 a un tanque medio destroyer 1 o un tanque medio destroyer 2 vale o sea contra más mejorado está más recursos tomaría pero bueno así es un descuento dice que también funciona para los equipamientos capturados y licenciados licenciados recordad que es que hemos comprado la tecnología a un país que sea de nuestro rollo o sea o sea fascista comunista democrático y o no pues y bueno no posicionado no ya me entendéis vale pues para esto por supuesto es necesario va a ser necesario tener la bc de ordí sonora así que porque lo tenéis en cuenta y aquí vemos algunas de las nuevas tecnologías que van de la mano con esto no puedo hacer zoom pero bueno aquí lo estáis viendo esta casilla y dice que van a ser desde la casilla de eficiencia y de que la industria dispersa también va a dar cierto beneficio a la hora de convertir equipamiento está bien que le hagan algo a la industria dispersa porque la verdad que todo el mundo se pilla concentrada porque yo sigo sin ver todavía la utilidad dispersa pero bueno y los hay dos en en el árbol de maquinaria no que es esto de aquí bueno hablar aquí un poco de los modders y tal pero bueno no nos interesa y otra de las novedades es en torno a la pantalla de guerra que la verdad que no da mucha información actualmente y la han mejorado un poco dice que ahora se ve pueden ver las bajas totales el manpower en el campo la industria y también se debería poder ordenar por columnas vale haciendo clic supongo mira esto sí podemos hacer un poquito de zoom y bueno la verdad que se ve más interesante importante que se ve quién ha capitulado porque eso actualmente tampoco se veía mucho dice que es muestra un poco mejor la capitulación y que se puede salir de la capitulación no sé cómo ahora que decía que había un bug que en la que francia por ejemplo había reclamado todo su territorio y no podía y no podía dejar de rendirse si sus aliados habían caído o algo así dice que ahora el estado que ha capitulado se resetea si reclamas su original su capital original y vuelves a tener en torno al 90 por ciento del nivel de rendición y bueno efectivamente dicen que del jazzo fueron cuatro así que van a hablar en la paradox con como estaba previsto que por cierto estimaremos el sábado aquí en español así que espero que os paséis así que no hay mucho más que decir ni qué teorizar de este diario de desarrollo es interesante las mecánicas al menos son bienvenidas dentro de del juego y esperemos que esto de la pantalla de guerra vaya un poco a más porque me sigue pareciendo que no da mucha información pero bueno en fin muchas gracias por llegar hasta aquí nos vemos el próximo chau chau